Ok, y para terminar, tenemos el juego de Francia contra Australia. La verdad es que también aquí, como ustedes todos han de pensar, pues este juego es bastante claro que Francia va a vencer a Australia. De los franceses, nada más para tomar en consideración. Benzema está tocado y parece que no va a participar en los primeros juegos y también un Konku acaba de estronarse la rodilla y va a estar fuera definitivamente del Mundial. Entonces son cosas que tomen en consideración. Posiblemente no sea una goleada tan exagerada como la que podríamos pensar. Nada más para que también tomen en consideración la fortaleza o debilidad de Australia. Australia se clasificó tercero de la Confederación de Asia. Tuvo cuatro victorias, tres empates, tres derrotas. Metió 1.5 goles por partido y recibió un gol por partido. Nada más cuatro veces dejó su portería en cero. Lo cual significa, y aparte contra rivales de esa confederación, Irán, Arabia Saudita, Irak, etc. Entonces, la verdad es que Australia presenta relativamente poco. Es de las selecciones peores ranqueadas. Y Francia es uno de los grandes candidatos al título. Entonces, aquí también, por los factores ya mencionados, yo veo una victoria de un 3-0 a favor Francia. Gracias.